Buenas tardes, hoy nos encontramos en un paraje, como ustedes veis, la playa de Chorrillo, con un deportista que ha sido pironero en el boliplaya de Ceuta, Sabri Jamur, buenas tardes. Buenas tardes Raúl. Como decíamos, un deportista dedicado al bolibol y en este caso también al boliplaya, pero que también ha pasado por el fútbol, el fútbol sala, muchos deportes. Bueno Sabri, tengo muchas palabras para decir cómo eres, pero quiero que me las cuentes tú. Cuéntame un poquito qué ha sido tu vida deportiva, cómo ha sido tu vida deportiva y cómo empezaste en esto del boliplaya. Pues mi vida deportiva como cualquier niño en el colegio o en el barrio, es fútbol. A los seis años me fui a jugar fútbol y nada, toda la vida jugando fútbol hasta que un día llegó Juan Ramón Olivas Chávez, del ICD, bueno del IMD en aquella época, fue al colegio donde yo estudiaba en el Tetón 2 José allí en Hadú y llegó un día con una carpeta y dice, vengo a hablaros del boliplaya. Y vea, para nosotros era el balón bolea, ¿no?, que se decía en aquella época. Y nada, fue allí, nos dio unas cuantas charlas de boliplaya, nos puso una en medio del patio, me acuerdo yo, y desde ahí empecé a practicarlo, empecé a gustarme, empecé a gustarme en el año 90, 91, por ahí, y hasta la fecha. Bueno, dices que empezaste, como acabas de decir, que Juan Ramón fue, iba por los institutos, vamos, lo sé, porque también iba cuando fui, yo también estudiaba, también fue allí, pero del bolivón, que tú lo practicaste mucho en pista, con las redes de otras dimensiones, pasaste a lo que fue el boliplaya, donde, lo sé, has conseguido innumerables títulos. Sí, la verdad que sí, que al principio nos costó entrar porque, claro, nosotros éramos muy pequeños, tendríamos 14 o 13 años, ¿qué pasa?, que cuando nosotros empezamos con el bolivol ya había una camada, digamos, de chavales, en el caso de Miguel Ángel Álvarez, Emilia Amaya, Tarancón, también Juan Ramón tenía un grupo de niñas también, donde estaba Marisa, Yolanda, del polígono, María José, que tú las conoces allí del barrio, y ¿qué pasa?, que nosotros éramos más pequeños, pero ¿qué pasa?, que empezó el gusanillo, eran los mártires, los jueves, recuerdo yo, en la libertad, de 6 a 8, ¿qué pasa?, que mi hermana empezó un año antes que yo jugando al bolivol, y nada, vente para allá, que te va a gustar, no sé qué, tal, tal, lo típico, el grupito de amigos, fuimos allí a probar, empezó gustando un montón, Juan Ramón nos preparó para ir a un campeonato escolar de España, cadete, y a raíz de ahí, pues ya terminamos aquí el campeonato en Almería, y ya llegamos aquí a la siguiente, al principio del 94, donde ya empezamos a bajar a la playa, y la playa fue fascinante, la pista no tiene nada que ver, es otro deporte distinto, la playa es fascinante. ¿Qué te hizo, por ejemplo, cambiar de la pista a la playa, y aunque seguías con los dos, pero dedicarte más a la playa que a la pista? Pues también es más fácil, el llamar a cuatro personas, dos para dos, ya puedes jugar, por ejemplo, el bolivol tenías que estar seis para seis, cuatro para cuatro, pero ya no es lo mismo, ya necesitaba seis para seis. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a jugar dos para dos en la playa, empezamos a conocer otro deporte, más intenso, la pista era solo para dos personas, no sé, empezó a dar gustando tanto que dejamos de un lado casi el pista, porque era más factible jugar, también era un deporte minoritario y éramos un grupo de amigos, ¿qué pasa? Que en la pista necesitábamos 12 personas, aquí quedábamos cuatro y nos pegábamos toda la tarde, es más, los veranos no los pegábamos entero, tres meses en la playa. Bueno, siempre los que te conocemos, siempre te hemos conocido aquí en la playa con Javier Cámez Buitre, que ha sido una, bueno, por decir, tu pareja del boliplaya. ¿Qué nos puedes contar de esos inicios con él y todo lo que has vivido con él? Bueno, yo en principio empecé con José Koski, que se le llama en el mundo del bolivor, he pasado por varias parejas, con Julio Martín también, con el que conseguí la primera liga de boliplaya, un subcampeonato de boliplaya también, y después Julio ya se tuvo que ir afuera, y ya yo conocí a Javier Cámez de toda la vida, Javier Buitreo, que lo conozca a todo el mundo, y empezamos a bajar los dos y tuvimos feeling, él es muy competitivo, a él no le gusta perder ni a las canicas, como digo yo, si te puedes robar dos canicas te las va a robar, pero deportivamente hablando, y nada, a raíz de ahí, todos los años, todos los boliplaya nos metíamos en semifinales, alguna final, perdíamos una final, al año siguiente a lo mejor la hemos ganado, y claro, pues la amistad y el feeling que teníamos en la pista era más fácil. ¿Qué anécdotas nos puedes contar de tantos años en el mundo del deporte, tanto en la playa, en la pista, donde tú quieras? Te puedo contar miles de anécdotas, como te contaba fuera de cámara, estas eran las pistas que llegaron más tarde, nosotros, como te comenté antes, lo teníamos al principio de las calerillas, nosotros nos bajamos por ejemplo por la mañana, montábamos nuestros palos, porque no había palos fijos como hoy, y nos pegamos todo el día, desde la mañana hasta las 11, las 12 de la noche, durante tres meses de verano, ¿qué pasa? Que después ya empezamos a jugar los torneos y ya ubicaron las dos pistas donde estamos ahora mismo, también hemos jugado algún torneo en la Ribera, alguna liga de boliplayas, McDonald's, aquella primera liga de boliplayas que hicimos al final de la Ribera, y nada, anécdotas miles, con Javi te puedo contar, son legendarias nuestras discusiones dentro de la pista, que me acuerdo yo que más de una vez me había dejado tirado, que él lo sabe, cuando lo vea se va a caer de ir, que él lo sabía toda la playa, que de hecho Pirri, tu compañero de profesión, venía nada más que a ver nuestros partidos porque sabía que íbamos a liar, a lo mejor perdíamos, y se iba cabreado, pues la tarde teníamos que volver a jugar, volvía, jugaba y ganaba, a lo mejor perdíamos el primer partido y ya no nos hablábamos en torneo, pero claro, muchas veces llegamos a la final sin hablarnos, finales, perdíamos la final, se iba y me dejaba recogiendo el trofeo solo. Total, que tienes miles de anécdotas y cosas. Miles de anécdotas. ¿Y qué ves tú, por ejemplo, en esto del boliplayas, de aquellos años, a lo que es el actual? Claro, no tiene nada que ver. Por ejemplo, la altura, por ejemplo, el físico que teníamos nosotros, el 1,75, 1,76, ha pasado el 1,80, 1,85, 1,90. Los niños de hoy en día están más preparados, porque también hay mucha internet, YouTube, te metes en las redes, están todo el día informándose, los preparadores que habíamos antes, éramos, digamos, porque yo también me saqué el título de entrenador, título de árbitro de boliplaya y de pista, he estado durante cinco años llevando la escuela del ICD, como entrenador o monitor, y claro, los monitores como todo en la vida, todo avanza, están más preparados, van a muchos cursos fuera, de hecho, hace poco han estado, Aarón, que es el que lleva hoy en día prácticamente la federación, es un tío que está muy preparado, tiene un grupo de, digamos, de amigos, como teníamos nosotros en esa época, pero ahora en la actualidad, y claro, a la vista está los resultados, tú vienes ahora y ves cinco, seis, siete parejas que están a un nivel súper alto. Bueno, ¿y qué es lo que a lo mejor en Ceuta les faltaba para competir, digamos, a nivel nacional? Claro, como te comentaba antes, según deporte minoritario, en Ceuta, tú sabes, era fútbol, futbol sala, y baloncesto quizás un poquillo, balonmanos, pero el bolivol nosotros no, ni por la tele, en aquella época el bolivol, Juan Ramón fue el precursor del bolivol en Ceuta, siendo un gaditano que vino aquí, aprobó su oposición, y fue el que, digamos, sembró la semilla de lo que hoy es el bolivol. El pionero, en verdad, es Juan Ramón. Bueno, y como también tantos deportes que sigues, que has practicado también el fútbol, ¿cómo ves el deporte en general en Ceuta actualmente? Pues eso, lo veo distinto. ¿Qué recuerdas de aquellas épocas que hemos empezado antes a hablar, de aquellas épocas donde podíamos ir a un partido, te acordabas de los nombres, y ahora nos falta esa chispa en la ciudad? Pero es por lo que yo te digo, porque el grupo de amigos que jugábamos a todos los deportes, el mismo grupo que jugaba a fútbol, jugaba a bolivol, jugaba a balonmanos, baloncesto y lo que nos echaran. ¿Qué pasa? Que hoy en día a lo mejor, tú vas a ver un partido el sábado por la mañana, y por la tarde ya no te acuerdas de ningún niño. Quizás tienes más trato con los padres, que son de nuestra época, que con los propios niños que juegan hoy. Digamos yo, la gracia esa de a las 8 de la mañana en la marina, nosotros a las 7 de la noche ya estábamos allí. Veíamos a Antonio que en paz descanse, pintando los campos, esos de que eran piscinas, que ahora los niños tienen el sespa artificial, que eso es un avance, nosotros no sabíamos ni lo que era. Nosotros jugábamos en un campo parecido a esto. Y tú lo sabes, que tú has jugado ahí. Sí, sí, yo he también pasado por esa época. Y bueno, así un poco, hablando otra vez del boliplaya, las características también de lo que es el boliplaya en Ceuta, la playa en sí, la arena no llega a parecerse nunca una arena también de fuera. Eso también os condicionaba en aquella época a jugar, porque siempre tenéis esa cosita de tirarnos y rompernos algo, hacernos daño. Ya te digo, ya que me has preguntado, tú lo estás viendo, la arena es nefasta, y para aquella época ahora más o menos hay volumen. En aquella época incluso encontramos suelos, que tú también has jugado a boliplaya alguna vez y las has comprobado. Las heridas en los codos, en las rodillas, en las manos. Nosotros después íbamos a competir afuera al campo de Gibraltar, a Málaga, a Cádiz, y las playas no tienen nada que ver, en la superficie. Ahí te daba gusto tirarte, aquí para tirarte te lo tenías que pensar más de una vez. Bueno, y actualmente, Sabri, ¿a qué se dedica en el mundo del deporte? Bueno, Sabri ahora mismo vinculado toda mi vida al deporte, incluso en mi vida laboral, está vinculada al deporte. Yo trabajo con una subcontrata que trabaja para el ICD, en las instalaciones deportivas, y como tú habrás comprobado, yo los fines de semana, más que en tres semanas, me paso toda la parte de mi tiempo en las instalaciones. Que de hecho, el día a día mía es eso, hablar de deporte, de fútbol, te acuerdas de aquel partido, aquel entrenador, y eso hoy pues prácticamente se pierde, porque los niños, lo que hablamos antes, tienen muchas actividades. Antes era jugar fútbol, es que no había otra cosa. Y bueno, yo, la gracia que teníamos nosotros en el sentido de, no, no digamos, era distinto, porque el deporte es el mismo, quizás están más preparados, y los entrenadores que los niños y eso, pero que antes, la gracia esa que teníamos, el comerte el bocadillo de tortilla con ketchup, famoso de Carmona, eso ya no, eso se ha perdido, por ejemplo. Bueno, Sabri, muchas gracias por estar con nosotros, y contarnos un poquito lo que ha sido tu vida, en el mundo del boliplaya, del bolibol, del deporte general en Ceuta, y encantado haber pasado estos minutos contigo. Muchas gracias a ti, Raúl, por haberte acordado de mí, y por hacer el trabajo que haces, que es muy bonito, recordar estos tiempos. Seguiremos contando con Sabri, para todo lo que sea. Para lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Raúl.